La Dirección de Extinción ha dado por estabilizado a las 19.15 horas de hoy el incendio forestal de Nerva. Según ha informado el Plan Infoca, que subraya que el dispositivo de extinción por tierra y aire, compuesto por medios del Infoca, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, y el Ministerio, además de personal del Consorcio de Bomberos, trabajan ya para su control. La Dirección de Extinción del Plan Infoca ya apuntaba a dos focos activos, aunque presentando menor intensidad debido a las labores de extinción llevadas a cabo. Se dio cuenta del trabajo de un total de siete medios aéreos, diez autobombas, dos nodrizas, 150 efectivos, entre técnicos de operaciones y extinción, agentes de medio ambiente y bomberos forestales, la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y la Unidad Médica de Incendios Forestales. El operativo de Infoca ha reforzado los medios aéreos con hasta 20 aeronaves más preparadas para intervenir en caso de que se produzca un cambio de viento que pudiera dificultar las labores de extinción o en caso de generarse un proceso convectivo del fuego, para así estar preparados para solventar dicha situación. Así, la Unidad Militar de Emergencias, la UME, ha desplazado hasta Nerva 84 efectivos de extinción más y una ventana de profesionales en tareas de apoyo, así como seis vehículos autobombas, dos nodrizas y un bulldozer. Por parte del Consistorio Provincial de Bomberos se mantienen activos dos vehículos y ocho efectivos de los parques de Río Ginti y Valverde del Camino. En cuanto a los 22 evacuados esta madrugada, la aldea de las ventas, ventas de arriba y ventas de abajo, permanecen desalojados de manera preventiva hasta que se dé la orden del regreso a sus viviendas. En lo referente al estado de las carreteras, continúa cortada la A461 y se mantienen los desvíos habilitados para el tráfico por la A476 y la Nacional 435, mientras que también está interrumpido el tráfico en la HU 6105, que une Nerva con la Granada de Río Ginti. Bueno, pues en principio fue un incendio que arrancó muy mal, arrancó con los modelos de análisis que tiene el Plan Infoca, arrancó con una velocidad parecida al incendio del año 2004, también se llaman unos parámetros muy parecidos. Yo recuerdo, porque también estuve en aquel incendio, además me tocó también el primer ataque al fuego en aquel año, en el 2004, teníamos 43 grados exactamente lo que teníamos entonces, teníamos un 12% de humedad, ayer tuvimos algo más, pero muy poco, y teníamos también rachas de más de 30 kilómetros por hora, al igual que ayer. Con lo cual arrancó, arrancó con una fuerza increíble, la primera media hora se había salido incluso de los modelos de análisis nuestros, nosotros manejamos unos modelos de análisis donde, con los parámetros meteorológicos más los parámetros de modelo de combustible, nos van prediciendo la evolución del fuego, en este caso, el avance del fuego fue superior al avance de predicción que tenemos con los modelos, con lo cual, os podéis imaginar cuál era la virulencia. Simplemente por dar una cifra, en la primera media hora había avanzado el frente más de 2 kilómetros, eso es absolutamente más que un incendio normal, es casi una deflagración, la velocidad. Por lo tanto, la verdad que arrancó muy mal, evolucionó también muy mal, porque además las temperaturas y el viento empujaban en la dirección que al final tomó, que fue dirección oeste por completo, con un viento soplando de levante de manera constante, y bueno, pues nos hacía prever de que por delante teníamos, como mínimo, un fuego de los modelos primeros, y lo puede comprobar el que quiera en el Plan Infoca, predecían unas 4.000 hectáreas. De eso estamos hablando, que aunque hoy no hay datos oficiales, porque tengo una medición de que podemos estar hablando en torno a las 1.000 hectáreas, a 1.000 y algo. Estamos hablando que se ha quedado en un 25% de lo que en principio estaba previsto por los modelos que podía avanzar. Eso no quiere decir ni más ni menos que el dispositivo Infoca funcione, de que bueno, no es una... Hay veces que la gente, y yo lo entiendo, el que no conoce se desespera. Pero claro, el mover medios, teniendo como primer parámetro la seguridad de las personas, que estamos hablando de un dispositivo que mueve en un momento dado a más de 100 personas, más los medios aéreos, más la logística, pues el hacer los movimientos y tomar las decisiones de cómo se ataca, en el momento que se ataca y dónde, pues conllevan tiempo. Entonces, las primeras horas, pues evidentemente son las de aportación de medios, la del análisis y la de ir ubicando y ir prediciendo o preveyendo cuál es el modelo de ataque. Eso es lo que hicimos anoche. Afortunadamente nos ha salido bien, digo afortunadamente, porque hay veces que no sale, pero anoche nos salió bien. Sobre todo el ataque indirecto que le hicimos, con un ataque de fuego de ensanche y de apoyo sobre cortafuegos hechos por maquinaria pesada, pues hizo que todo lo que era el flanco norte, que se podía convertir, porque teníamos predicción al día siguiente de un viento del sureste, se podía haber convertido en un frente que nos hubiera hecho temer porque la población de Campos Fiertes no habría tenido que evacuar. Con lo cual nos salió bien. Esta mañana, si había gente que ha dicho, se está revivando el fuego en Nerva, bueno, era una cosa que estaba prevista. Nuestro fin principal era que no avanzara hacia el norte, que tenía mucho más combustible, hacia el sur no lo tenía. No había medios apenas aéreos, también porque los medios aéreos tienen sus horas de descanso. No podemos gastar toda la energía a primera hora de la mañana. Entonces hemos estado, y había predicciones de fuegos combustibles a partir de las 3 de la tarde y hemos intentado sacar los medios de manera gradual para que a partir de las 3 de la tarde, y yo creo que en esta población todo el mundo habrá escuchado después un incensante pasar de avionetas a partir de esa hora, que había gente que decía, ¿qué pasa, qué pasa? No pasa nada, sino que se tenía previsto que a esa hora la aportación máxima de medios para que cualquier foco que se pudiera levantar, tenerlo que atajar o poderlo atajar rápidamente. Con lo cual, todo eso, la verdad es que se ha dado bien, al igual no hubiera sido así, se hubiera dado mal por cualquier cambio climatológico, se ha dado bien y podemos hoy, ahora mismo, tener el fuego estabilizado por completo y en fase de control. La fase de control no se diferencia mucho de la fase de estabilización. La fase de control es que una vez se consigue, cuando tenemos el fuego controlado por completo y el perímetro hecho alrededor del fuego, es decir, un perímetro de seguridad, bien con máquina pesada o bien manual, a la hora de evitar que el fuego avance. Por lo tanto, estamos en esa fase, que lo conseguiremos probablemente mañana, por la mañana, hoy se está trabajando y se va a trabajar toda la noche, para tranquilidad de todo el mundo, no se va a retirar ningún medio, aunque se haya desactivado el nivel 1. La UME ha dicho que se queda, aunque no es nivel 1 y, por lo tanto, no está obligada a estar aquí, pero que se queda en Nerva, se queda por tranquilidad de los vecinos. Y mañana, cuando ya demos el fuego, si todo va bien por controlado, pues se desactivará ese dispositivo y entrará lo que es las medidas ya de remate del fuego para conseguir la extinción total, que al igual todavía pasa todo el fin de semana, que estemos por completo seguros de que no se va a reproducir con ningún sitio. Los nervenses, muy en particular, y todos los vecinos de la cuenca minera de Ritinto en general, están siguiendo al minuto la evolución del incendio declarado el pasado jueves con extrema preocupación y una mezcla de sentimientos de rabia, dolor, impotencia y profunda pena y tristeza por las condiciones en las que ha quedado una de sus joyas medioambientales, el paraje natural de Peña de Hierro, junto al nacimiento del emblemático río Tinto de Aguas Rojizas, único en el mundo. La verdad es que lo he vivido muy mal, muy mal, muy mal, cada vez que lo pienso sigo pensándolo, me se ponen los pelos de punta. Para mí Peña de Hierro es emblemática, igual que el río Tinto, para mí es mía, es mi peña, es mi, no sé, no sé cómo describirla, ¿no? Es una cosa que me da miedo de acercarme para saber cómo está aquello, ¿no? Es que me da, no sé, me sobrecoge pensarlo nada más cómo me puedo encontrar aquello, ¿no? Y ya te digo, aquello para mí ha sido vida. Yo he ido a la Peña muchísimas veces, recuerdo a mi hermano que también era de la Peña, porque era de la Peña y decía lo mismo, ¿no? Incluso con mis hermanos los que están fuera, detraerlo para que vean la Peña y... La verdad que, no sé, esto no es lógico, que haya personas que hagan este daño, no tiene sentido, ni político, ni económico, ni, no lo sé, no sé qué buscan, no sé. Hombre, la verdad que muy preocupado, con mucha incertidumbre de todo lo que se nos estaba viniendo en los hartos y con una indignación y una rabia y una impotencia impresionante, ¿no? Ante los hechos y ante el entorno que estábamos viendo que se nos escapaba de las manos. Una pena grandísima, porque es muy doloroso contemplar como el entorno más bonito que hay en Nerva. Yo tengo la costumbre desde hace tiempo de andar por Peña y Arro. Hace tiempo cambié muchas cosas en mis rutinas diarias y una de ellas fue dedicarme a andar por la mañana muy temprano y ver amanecer alrededor de Nerva. Y suelo tirar por Peña y Arro fundamentalmente los fines de semana. Y entonces, la zona de la Minilla, de Peña y Arro, de las charcas de los Galápagos, de la Torreta, me han recordado siempre mi infancia cuando los chiquillos nos íbamos en el verano, en días como estos calurosos, buscando charcas pequeñas, excursiones, encontrar sitios desconocidos. Y la verdad que es un privilegio, es un tesoro que teníamos, que seguimos teniendo y ojalá las generaciones que vengan, detrás nuestra y tal vez nosotros ya con bastante más edad, pues seamos capaces de disfrutar y de contemplar como la naturaleza y la vida ha vuelto a florecer en esos sitios que han sido tan tristemente mal tratados en estas últimas horas en nuestro pueblo. Bueno, pues muy doloroso. Es el sentimiento de impotencia y sobre todo un paraje, no solo porque lo llevamos como nervense hecho nuestro, sino que además es un paisaje natural, es un bien de interés cultural y la verdad es que es uno de los sitios más bonitos que tiene el municipio. Y últimamente pues era el centro de una zona lúdica de los nervenses y que lo hemos hecho nuestro y hemos participado a través de la fiesta de la cultura con ese paraje y tenemos todo el corazón roto, como ha sido el eslogan que se ha impuesto por ahí en las redes sociales. Además yo lo he vivido también con mucho más dramatismo porque al fin y al cabo es un lugar de lo que me une muchísimo. Trabajo en Fundación Río Tinto, ahí tenemos un montón de instalaciones que participan de esta visita turística, el Centro de Recepción de Paisaje Protegido del Río Tinto, que no sabíamos cómo iba a estar, el Malacate de Peña del Río, una reconstrucción 1-1 que es fantástica y que le da un icono a la cuenca minera y sobre todo que llegaban noticias de que el túnel de Santa María había ardido por la zona de la boca que da a la corta. Y bueno, no sabíamos nada, al principio estaba en contacto con Ángel Campos a ver si nos dejaban pasar, no dejaban pasar y al final, bueno, hay daños, daños materiales, pero parece que un milagro ha salvado el Centro de Recepción y el Malacate, ¿no? Ya te digo, un elemento de la minería icónico para todos los mineros. Pues bueno, lo he vivido afortunadamente, en el sentido físico de distancia, lo he vivido fuera de Nerva, lo he vivido en Sevilla. Pero la verdad es que la indignación que siento y que he sentido y el dolor que todavía siento es como si hubiera estado aquí, ¿no? Además he estado en contacto permanente con mi familia, con mi hermana y bueno, he estado al tanto de cómo ha evolucionado el incendio y de cómo desgraciadamente pues se ha quemado el corazón de nuestra tierra, ¿no? Hombre, pues yo como sabéis estoy fuera, estoy en Sevilla y me mandaron noticias rápidamente, me mandaron fotos y bueno, con un terrible dolor porque es el corazón de nuestro entorno, es donde yo todas las mañanas disfrutaba cuando iba a caminar, cuando estaba aquí en Nerva, iba a caminar por esa zona precisamente, ¿no? Y bueno, hemos perdido un puntal muy, muy importante de nuestra historia. Lo he vivido a distancia porque vivo en Sevilla y entonces, bueno, por las noticias de Facebook he estado constantemente viendo el tema del incendio que ha surgido exactamente más o menos un año del que sucedió en Río Tinto en la zona del Zumajo y todo el año pasado. Por lo tanto, no hay más que decir de que eso es intencionado y a un año vista es lo que desgraciadamente pasa. Se quiere encargar el entorno, sea quien sea, pero no lo van a conseguir. Nosotros estaremos siempre apoyando a nuestro entorno de la cuenca minera de Río Tinto. Pues lo he vivido primero por el teléfono porque me cogió en Sevilla, que me fui por la mañana y empecé a recibir mensajes por los grupos que tenemos de Guasi sobre el incendio. Después ya empezaron a mandar fotos y lo primero que se me vino a la cabeza fue que otra vez volvíamos a vivir la misma historia que otros años y la rabia y la impotencia que sentimos toda la gente porque se nos queme en nuestra tierra. Y después, bueno, cuando venía de Sevilla para acá, saliendo de Sevilla se veía el humo ya y a medida que me iba rimando para la cuenca minera pues se veía lo enorme que era el incendio porque, claro, en la fotografía se apreciaba un poco pero cuando ya lo ves realmente pues aprecias la magnitud que tenía el incendio. Pues muy mal, ¿cómo la voy a vivir? Es que ver un paraje tan espectacular con los años que ha costado conseguir ese paraje y en minutos perderlo, fatal, muy mal, muy mal. Bueno, yo estaba pintando en Zalamea y me asomo arriba, yo vivo en un sitio que es alto cuando me veo el incendio. Para mí fue dramático, te lo digo la verdad. Lo puse en el Facebook y tiene cantidades industriales y allí estuve casi todo el tiempo mirando y sufriendo, no era otra cosa. Es algo que uno no sabe a ciencia cierta a quién echarle la culpa, a quién tiene la culpa un poco, es porque es lo que siempre se dice, que los incendios se apagan en invierno. Hombre, lo he vivido de una manera dramática porque se nos ha quemado el pulmón verde de nuestra tierra minera. Entonces los paisajes se van a ver seriamente afectados, aparte de los daños materiales. La verdad que ayer fue un día de incertidumbre y de terror, porque no sabíamos con el viento qué era lo que iba a pasar. Y bueno, lo que yo me temo, que en adelante el paisaje que yo veía todos los días, ese paisaje minero del que yo estoy tan enamorada, tan profundamente enamorada, pues va a cambiar y va a tardar en regenerarse muchos años, por muy buena voluntad que se le ponga. Si hay alguna persona que sea culpable debería ser castigado con toda la dureza del mundo. Así lo he vivido yo, y sufriendo por todo lo que se estaba quemando y por ver la preocupación de los vecinos. Peña de Hierro ha quedado en bastantes malas condiciones. Yo soy un sitio que me encanta, Peña de Hierro. Y en fin, un desastre, pero bueno, nos hemos repuesto, no vamos a dejar que nadie se interfiera en este momento en que empezamos la fiesta de nuestro pueblo. Este es el pistoletazo, y aquí estamos para demostrarle a la gente que nada, nada se va a interponer en nuestro agosto, como cada año. Pues la verdad, con mucha rabia y mucho coraje. No hay derecho a que nos hagan esto. Esto, llevamos una racha de incendios, que yo a todo el mundo se lo comento en esos términos. De que todos los incendios que yo recuerdo en estos últimos años grandes que hemos tenido, todos han comenzado siempre por la tarde. Es muy significativo. Cuatro, cinco, seis de la tarde. ¿Por qué? A sabiendas de que en momentos de mucho viento también, tardes de mucho viento, a sabiendas de que eso se va a correr como la pólvora, que mientras los medios acuden, va a pasar un tiempo porque los medios no están a la vuelta de la esquina, los medios aéreos además tienen que venir de Torrejón de Ardó, de Extremadura, de Morón, y mientras sí, mientras no, el incendio se va corriendo. Y cuando llegan los medios aéreos, al poco tiempo se tienen que cortar porque se echa la noche encima. ¿Qué pasa? Pues que el incendio se hace fuerte durante la noche. Esta vez hemos tenido la suerte de que ha venido la UME bastante pronto, que ha venido a las pocas horas y sí que ha habido mejor respuesta, pero lo cierto es verdad que ahí están los daños y que de verdad que esto no tiene perdón de Dios. Esto no hay derecho, que hagan estas cosas. Nos estamos cargando la naturaleza y la naturaleza es nuestra vida. La miremos como la miremos. Aunque las llamas no han logrado alcanzar el centro de interpretación de Peña de Hierro, gestionado por la Fundación Río Tinto, ni tampoco el malacate minero de madera que señala a la zona como punto de interés turísticos, sí que ha calcinado por completo el merendero ubicado junto a la montera de Gosán, declarada Monumento Natural. También ha resultado seriamente dañada la boca de salida del túnel de Santa María, que cruza el interior de la antigua explotación minera hasta desembocar al pie del lago de Aguas Rojizas que alberga en su interior. Desde el inicio del incendio, la repercusión en las redes sociales ha sido exponencial. Miles de personas han seguido el desarrollo del mismo a través de la emisora pública de radio y televisión, Hondo Minera RTV Nerva, en tiempo real, a cualquier hora del día y de la noche. José, el primero de los oficios del ente de comunicación municipal que empezó a circular por las redes sociales, roza las 100.000 reproducciones en Facebook, se ha compartido más de 3.000 veces y ha suscitado cientos de comentarios. Una auténtica desgracia, se nos quema uno de nuestros valores más preciados en Nerva, la sierra del Padre Caro y los alrededores de Peña de Hierro. El panorama es, como podéis observar, tantesco. Tantesco. ¡Vale! ¡Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás! Las primeras muestras de impotencia fueron convirtiéndose poco a poco en rabia y dolor. Más tarde, los mensajes de inmensa tristeza e impotencia empezaron a tornarse muestras de apoyo hacia el paisaje natural arrasado por las llamas, los hashtag se me quema el corazón, hashtag todos con Peña de Hierro. Pero, sobre todo, las mayores muestras de solidaridad han sido para los trabajadores empleados en el gran dispositivo desplegado desde el Plan Infoca para combatir el fuego por tierra y aire, llegando a tratar de auténticos héroes al personal que ha luchado frente a frente con las llamas desde los tajos.